Hay dos cosas que me matan, una de ellas es tu cara, porque le llega a la perfección Me encanta si traes vestido, pero más cuando lo quito, y lo quito me dejas sabor Vamos a fumar bien duro, después caminar desnudos, sabes que me encanta verte así, así Como Dios te trajo al mundo Me gusta decirte cosas, algunas son muy morbosas, que te ríes y me dices no Cuando te pones nerviosa, me gusta tu cara roja, sin maquillaje, te ves mejor Debe, otra vez nos dio las dos Me gusta decirte cosas, algunas son muy morbosas, que te ríes y me dices no Cuando te pones nerviosa, me gusta tu cara roja, sin maquillaje, te ves mejor Bebé, otra vez nos dio las dos Me gusta tu cara roja, sin maquillaje, te ves mejor ¡Gracias! ¡Gracias!